Ángel Blanco y Sexto ¶¶ 别ando con me riemoc件事情 Trata louco y lo pena frente a una empresa 1,2,3,4 Mucha playa, muchos bikini Mucho patrini, largo genia Chelsea mami, lo que te gusta Y te lo asegúe la medida bruta Baby Chula quien te perez En mi terraza, rico mabe parece C Bowie C Washar Camin Stanford leí the Bravo 0 bandilleros con MDS Esto es Sol y Palvera, disfrútalo nena Y siente en la risa, el mar Oh, 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 oh Que la fiesta va a empezar La temperatura, la niña se achuda No puede parar de bailar Y esto suena tropical, tropical, tropical La vida es una soda y la vamos a disfrutar Y el sabor de este bebé con mi ritmo tropical Cántalo contigo que la fiesta va a empezar Y esto suena tropical, tropical, tropical La vida es una soda y la vamos a disfrutar Y el sabor de este bebé con mi ritmo tropical Cántalo contigo que la fiesta va a empezar Ven conmigo a la playa morena Que este ritmo le cura a tu buena 1, 2, 3, 4 Dime si te gusta, dice yo que llegó el verano Vámonos, dime si te gusta, dice yo pa' toda mi gente Yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba Que llegó el verano Y esto suena tropical Y esto suena tropical, tropical, tropical La vida es una soda y la vamos a disfrutar Y el sabor de este bebé con mi ritmo tropical Cántalo contigo que la fiesta va a empezar Y esto suena tropical, tropical, tropical La vida es una soda y la vamos a disfrutar Y el sabor de este bebé con mi ritmo tropical Cántalo contigo que la fiesta va a empezar Esta es la fusión, España y Cuba MDS, los pandilleros Pa' que no bailen Seguimos transmitiendo Desde el cuartel general LS Pro Music MDS, los pandilleros 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 MDS, los pandilleros